Queremos vivir nuestros sueños y conquistar nuevas metas Porque siembran espinas y no rosas en la senda ¿Acaso no somos iguales? Entonces, ¿cuál será la diferencia? Si no estima nuestra inteligencia, nos tratan con indiferencia Tienen que tomar conciencia Si una puerta se cierra, otra se abrirá Porque siempre en la vida yo voy pulida Aunque sea el gozo el camino al andar Y los sueños no se hagan realidad Ten confianza en ti mismo Y no te rindas jamás Queremos ser parte de la sociedad Nunca nos mira en la espalda Piensa que en tu vida alguien puede llegar Con una discapacidad Y lo debes ayudar Si una puerta se cierra, otra se abrirá Porque siempre en la vida yo voy pulida Aunque sea el gozo el camino al andar Y los sueños no se hagan realidad Ten confianza en ti mismo Y no te rindas jamás 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 Y no te rindas Jamás 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 Muchas gracias.